Pero con el aire a favor, incluso, no es capaz de llegar a la batería, por lo tanto, que era lo más normal, que tuviesen llevado mucho más el segundo tiempo que el primer, pero bueno, como te digo, hemos tirado por la borda la primera parte, y para casa, pues con una derrota merecida. ¿Le encuentras explicaciones sobre el futuro de Kofi por la primera ruta? No, a lo que me gustaría preguntarle, la verdad, no se puede entrar a un partido de fútbol, no han entrado hoy, los jugadores directos se le ponen a la parte, y es que yo ahí ya no puedo decir mucho, es cuestión de actitud, es cuestión de cómo queremos plantearnos las cosas en la vida, es cuestión de cómo queremos vernos en el futuro, es cuestión de, nosotros llegamos hasta donde llegamos, pues al final, llegamos hasta donde llegamos, y puedes ajustar, puedes cambiar la presa, pero, dejamos de estar bien, no metiendo la pierna, no vamos a morir la vez, no vamos a morir la vez, no vamos a morir la vez, entonces, si lo quieren preguntarle, pues mejor. Bueno, yo me gustaría preguntarte eso todo por eso, ¿no? Al final también, ha tocado cambiar cosas, le has hecho al inicio del partido, también ha dejado su consecuente triple cambio, y que bueno, al final no ha podido ser. Sí, seguramente, bueno, seguramente no, el que más responsable de la derrota soy, el que más responsable soy yo, porque he alineado a los 11 que he decidido en el primer tiempo, el que más responsable soy yo, luego haces tres cambios, con Collar, con Junior y con Pee, pero con una actitud totalmente distinta de la otra vez, cambia la situación de todos, en el segundo tiempo, no solo por los tres cambios, sino porque en el descanso, no ha sido muy franco, sino muy claro, se han vuelto a hacer todas las cosas a la cara, no hay que decirlas, pero lo que más responsable es un par de suyo, con la alineación de hecho, así que asumí la derrota, y a mí me cuesta esta mucho, voy a perder, voy a perder, en cualquier partido, en cualquier campo, pero, como siempre, de nuestras formas, cuando estamos perdiendo, en nuestras situaciones.